La recuerdo Y con el alma y con todo el corazón Pues mi madrecita santa ya se nos adelantó Yo quisiera que volviera tiempos cuando yo era niño Pues a mi mi madrecita nunca me negó un cariño Yo me voy y me despido Mis ojos están llorando Aunque tú estás en el cielo Desde allá me estás cuidando A mi madre yo le canto Y lo hago con mucho amor Porque ella me dio la vida Sin importarle el dolor Vuela, vuela, panorita Dile con mucha alegría Que sus hijos más alegres La recuerdan noche y día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!